No, no le doy. No le doy. ¿Por qué no le doy? No lo entiendo. No le doy. Nada, no les doy. ¿Por qué no les doy, tío? No les daba, tío. Lo maté, ¿no? Sí, sí, lo maté. No le doy. ¿Por qué no le doy? No lo entiendo. Pronto convertirán las vías. Ahora, joder. Tienes que saltar. Ve al vagón con todas las jauras al principio del tren. Libera al oscuro y deja el tren. Intentaré seguirte. Vale, vale, venga, va. Salta, 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 salta. No les daba. Yo apuntaba y tiraba. No sé qué raro, tío. Venga, hasta luego, Cam. Te veo luego. Me cago en la leche. Uff. Cárgalo, tío. Toma en toda la cara, chaval. Vale, vamos a hacer una granadita, venga. Vale, vale. 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 Vamos a cerrar el arma. Muere, capullo. Otro más, venga. Venga, bien, bien. Espere, 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 j fortha. Venga, asómate 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 Muerto ya No me das munición, tío Ah, decía yo Este botiquín, es que guay, chaval Venga, hasta luego, Lucas Asómate Que te pillo Ah, hasta me ha tenido la pinta, eh Nah Cero esta Bien, bien Botiquín, es que bien me vienen, chaval Nota nueva Vale Nota 1 A ver, Cam Nunca sé qué esperar de él Ni siquiera sé qué es en realidad Un filósofo errante, un mago Un invitado de una misión paralela ¿Cómo se gana la vida? Sabando gente o matándola Siempre me va a sentir como si no entendiera nada de la vida Y el mundo que habito Me muestra cosas que no sé explicar Que jamás sabré explicar Hace que lo obvio parezca absurdo Mientras que lo absurdo se torna lógico y natural Sí tiene razón Esos oscuros no eran demonios Seres infernales, sino ángeles Y si fueran capaces de salvarnos Y si pudiéramos superar al animal Que llevamos dentro Y hallar un lenguaje común Y si el pequeño Skull sentado en una jaula En ese tren Y si es de verdad el último ángel Y si va a juzgarnos Bueno, estoy matando a todos Pero rápido Muerto Muerto, es que Bueno, está demasiado lejos para darle Tranquilo ¿Alguno más? Sí, hay uno ahí ¿Me di, no? Sí Está en el suelo ya Otro fuera, venga Muy bien Vamos poco a poco eliminando Y avanzando Me cago en la leche Hostia, que cabronazo, chavada Tras, 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 tras Me cago en diez Está muerto Creo que sí, eh Joder Queda guay, tío Mantén ahí este cabrón Aparece de repente el cabrón, eh Estoy lleno Venga, 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 tío Venga, tío Vamos Hostia Mira, está oscuro ahí No, no, no Pero es que A ver Que no te quiero echar nada Quédate conmigo Que te quiero ayudar Sí Conectamos Sí Ya hemos llegado Vale, para hablar Se ponen las rodillas Ah, con el niño Cuando nos salvó Si recordáis Que salimos al exterior Con el metro Del metro Y estábamos con nuestros hermanos Y nos salvó De ataque de los nosalis ¿imeros hermanos? ¡Era! 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 Vale, nosotros ya desde pequeños Ya, pues por eso tenemos esa Esa comunicación Con ellos La madre ¡Mamá, mamá! Mira, ya sabes como es la madre. Artyom, cariño. Ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Poco a poco ya sabemos un poco más de la historia. Bueno, ahí ya sabes como es la cara de tu madre, supongo. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Ah, vale. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y no estén solo. Sí, la hemos cagado. Cógelo, cógelo. Hay que llevarlo. Esta chaparte está cojonuda, eh. Nada, no está Khan. A ver si viene Khan a ayudarnos. Por supuesto, no pude matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Khan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Ya. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Su familia. Ah, ya va, tío. Me da que nada que hiciste. Pero bueno, está hecho. Ahora tenemos que intentar solucionarlo. ¡Que se quema, que se quema, que se quema! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Niebro! ¡Niebro, me llama! ¡Arriba! ¡Venga, estamos arriba, venga! ¡Estamos! ¡Estamos! Aquí. Aquí. Luz. Por todas partes. Ahí abajo. Cuesta. Respirar. Respirar. Exacto. Mano. ¿Me dejas ir? Estás cambiando. Pues sí. Estaré ahí. Bien, nueva máscara. Que guay. Pero estaré cerca de ti. Gracias. Estarás en la luz, pero cerca de mí. Vale. Ah, avanzamos. Vamos a poner los cuchillos. Bah. Hostia, mira lo que hay ahí. Una horda, tío. ¡Eh! No veas por mí. No, 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 no. Quedaros ahí. No puedo subir aquí. No puedo subir aquí. No, no me deja. Tampoco. 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 No será por aquí. A la derecha, ¿no? Supongo. Seguimos. Sabía que estaba aquí. No, no. Sabía que estaba aquí atrás. ¡Hostia! Toma, cabronazo Carga, 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 carga rápido, carga rápido Esta arma es buenísima, tío Esta arma cuerpo a cuerpo es la hostia, tío Hostia 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 Atrás, 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 porque... Joder, oh, viene otro ahí Pues sí Porque veo todo Veo todo, amigo Entonces, claro, se acojonan Se acojonan, amigos Claro, es que supuestamente ellos piensan que yo no los veo Pero gracias a lo oscuro los pude ver Bueno, a ver, tengo un buen amigo que me puede ayudar Ah, ¿por qué no puedo hacer? No No Bueno Otra gente, sois fuertes Podéis matar a cualquiera Bueno, bueno A cualquiera, cualquiera Tampoco te pases Iré contigo Algo que sabes Necesito No lo entiendo aún Algo importante Pues sí Por aquí hay algo Oh, oh Hay algo, fijo Mira, una cabina de teléfono Telefunken Tankum Estos rusos Rosos Slibridge Hostia, mira este ¡Ela! 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 Sal de aquí, cabronazo Me cago en Rosos ¿Qué cabronazo? Sal del agua, tío ¿Qué tenemos que ir hasta ahí? Al barco O por aquí ¿Qué se ve por aquí? No, no puedo ir por ahí Morí No No morí, no Por ahí no puedo ir Tengo que ir por aquí Vale Vale Oh, oh Rompe, rompe, rompe El hielo, tío El hielo rompe, chaval Me cago en 10 ¡Jua! ¡Muere, cabronazo! Me cago en 10 Te tengo que pegar 50.000 tiros Para morir, cabronazo ¿Qué es esto? Muchos hambrientos aquí Eres comida para ellos No te digo Todos lleváis ropa Yo quiero Como tú Por aquí vine yo antes, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Esto es otro sitio, ¿no? Sí, es otro sitio, sí Para empezar a quedar el mismo de antes, tío No sé por qué hay algo No Esto es diferente, ¿no? A los otros Hay alguien ahí, ¿no? Vale Me cago un rost En todo el careto, chaval Me cago en la leche Por enfriarme la máscara A cuidarnos un poco Dame el filtro Y para arriba Ah, vale Esto de aquí Yo he visto antes Vale Bien Botequín Muy bien Muy bien Me encanta Que las cosas salgan bien Vale, perfecto ¿Para que hay algo aquí abajo? Sí Vale, guay Esta a mí me mola, tío Pero esta me gusta más Bueno Por ahora voy así con esto Vale Vamos a salir al exterior Porque estoy escuchando ahí Los pájaros gigantes Sí Lo sabía Mira, ahí están Me cago en diez Mira Soy como tú Mira Mira que mola A que mola, eh Te encanta ir la ropa Nada No tienes nada para mí, eh Nada 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 Joder Vaya cantidad De De muertos hay aquí, chaval Están ahí los cabrones estos Sabía que pasaba Es que lo sabía Hostia Agarró el tren, chaval Al agua ¿Y ahora qué? Me cago ¿Por qué poco nos cayó el tren encima, chaval? Venga, 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 tío Arriba, arriba Uf Saliste de mirar, ¿no? Por ahí no puedo ir Tengo que ir por aquí Me cago La leche No tengo aquí 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 Esto lo tengo que ir, tío. No, está rodeado de cosas, tío. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, corre, corre, corre. Hemos subido al punto de guardado aquí. Nota nueva. Nota 1. Recordé porque soy inmune a la influencia de los oscuros. Soy, de hecho, un elegido. Pero no nací así. Lo soy desde el día en que abrí esa esclusa, el día en que debía morir. Suponía que las bestias salvajes me harían pedazos, pero aquel oscuro me salvó. Yo era el primer humano que conocieron. Así sucedió. Y antes de que tuviera ocasión de asustarme, me tocó. Porque así es como crean un vínculo. Es difícil con un adulto, pero con niños. Pero con niños, sí, claro. No están curtidos. Su alma todavía no tiene cicatrices. Es más fácil de alcanzar. Me convertí en el primero. ¿Y ahora qué? ¿Dónde tengo que ir? Atrás. Por aquí. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Atrás. Vale. Estás más brutal, ¿eh? Ah, tengo que ir hacia atrás ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? No Tengo que ir por aquí por la derecha, supongo, ¿no? Y dar la vuelta Sí Vale Por aquí, por aquí Vale, vale, vale Bien, bien Ya, mi amigo Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Sí Y lo estamos Y lo estamos, amigo Es hora de irse Vale ¿No los ves? ¿No puedes ver? Rojo Peligroso Rojo peligroso Rojo peligroso Vale Bueno, tenemos aquí Bastantes cocinas Muy bien, me gusta, me gusta Esta arma Oh, esta arma es buenísima, ¿eh? Buah Dos de veintiocho La voy a cambiar por esta Venga, vamos a ir con esta Venga, vamos con esta ¿Qué cojones? Venga, hombre, venga ¿Qué querés? ¿Qué, algo más? ¿Alguien más? Hostia, la otra de un tiro los mata, ¿eh? La otra no es mala, tío La otra de un tiro los mata, chaval Vale Bien, bien, munición, munición ¿Tienes algo? No Hostia, vaya buena, tío, esta arma Vaya buena, tío Vaya tiracos que metes esta arma, tío ¿Por qué te la ponen ahí? Como se nota el viento Que te pega en la cara Bueno, en el cuerpo Y va súper lento, tío No te deja moverte En eso está muy guay, tío Esos efectos Daban un toque especial al juego, ¿eh? Mira, hay muchos ¿Alguno más? Poh, vaya armaca, chaval Vaya tiracos que mete esta arma, tío Venga, hombre, venga, 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 hombre Venga, hombre ¿Alguno más? Vamos a cargar Venga, carga ahí Muy bien Y esta me encarga Si quieres No, son cinco tiros No me das balas, tío No No me dan balas, tío Ninguna Ah, aquí tiene que haber algo, tío Aquí tiene que haber algo Sí o sí Pues sí Lo sabía Lo sabía Que tiene que haber algo ahí Y este también tiene que tener algo, tío Apaga la luz Caneado el citro Vale, guay Hemos pasado de la tempestad Aquí hay algo Sí, aquí tiene que haber algo fijo Guay Hostia, qué bien Una nota Vamos a leerla Nota 1 Pero seguí siendo humano Temía ser distinto Ser considerado anormal Era el único libre de su influencia Pero se esperaba que podía ser un agente durmiente de los monstruos La reunión con los oscuros desaparecía de mi memoria La bestia en mi interior despertó y devoró al humano Fui a la superficie como un huérfano Pero regresé como hijo primogénito Debía crear una conexión entre hombres y ángeles Y lo que hice fue apuntarles con misiles Solo hubo un superviviente Y ahora está ante mí Un niño Un huérfano Solo en el mundo El círculo está completo Ya, tío, es que fui yo primero a que me vieron Y yo fui los que lo maté a todos, tío Ah, está cerrado Necesitamos una llave, no tenemos Una llave por ningún lado No Bueno Bueno, pues arriba, ¿no? Ahí viene Uno menos Otro menos Otro menos Otro... Hostia, cabrón, no le di, eh Quieto Otro menos Alguien más No es cargada Esta arma es brutal, eh Le pegas un tiro A tomar por culo, chaval Toma, otro menos ¿Alguno más? Hostia Este arma es brutal, chaval Pegas un tiraco Y a tomar por saco Y a tomar por saco, chaval Tira, tira Pájaros, 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 pájaros ¡Noooo! ¡Tira! ¡Hombre, muere, cabronazo ¡Muere! ¡Muere! Bien, 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 bien Filtros, filtros ¡Te le funquen! Venga, venga Muy bien, muy bien, muy bien Vamos bien Carga, carga Esta arma tarda mucho en cargar Hay que cargar cuando tengas La posibilidad de hacerlo, tío ¡Bien! Bien, me gusta, me gusta Balas, 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 balas Bien, me gusta Bien, balas, balas para mí Muy bien ¿Aquí hay algo? Ah, aquí tiene que haber algo, eh No puedo pasar por aquí No, no me deja No me deja ir por ahí ¿Por qué? No Debería dejar, ¿no? No No deja Pasar No deja No deja pasar Por algo será Bien Arriba, arriba Filtros, filtros Vamos arriba Muy bien Abre Open the door Me cago Un ross Ah, eran pájaros Yo pensaba que era Tía Me maté a aquel, eh Me estaba jodiendo, hijo de puta Este no le di, chaval Queda quieto, cabronazo Me voy a dar ahora Tampoco le di Ahora sí Joder Con el cabronazo No tiene nada para pillar No Hostia, cómo va esta parte, eh Buah Ahí hay algo Nosotros en el club En el club El club de K4 K4 Guay No va más que venga Joder Joder Puta, chaval Cabronazo De mierda No moriste Mira Joder Puta Muere Cabronazo Hay otro Vamos al otro Tía, hijo de puta Está aquí, tío Vamos a venir, cabrón Toma Cabronazo Qué maricón, chaval Adelante, adelante, adelante Oh, qué buena Filtros, tío Bien, bien Y ahora Aquí arriba No Tiene que haber unas escaleras, ¿no? Aquí, aquí Vale Aquí hay que hacer algo, tío Se ve por ahí Vale Y darle ahí Bien Para allá vamos, venga Vuela Vamos Hostia No puedo girar No puedo girar, tío No puedo girar Me cago en la leche Cabrón Cabrón, sabía que iba a hacer eso, tío Gracias, compi Gracias, compi Es grande, pero estúpido Es grande, pero estúpido, dice Es buena esa Los salados son muy rápidos Pero Funciono Ah, ya hemos pasado, ¿no? Hacia allá Hacia allá Vale Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí no puedo abrir No hay nada ¿Qué? ¿Llevas a la boca? Ah Ahora sí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Balas, balas Para mí Vale, bien Vamos Aquí tampoco hay nada 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 Seguimos A veces veo una puerta Alguien te llama desde allí ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé Perfect Vamos a la polis Juntos Juntos Pase lo que pase El pequeño no quería marcharse Algo lo retiene Aún no sé qué es Pero me alegro que sea así Alegro de que así sea Es de gran ayuda Es de gran ayuda Bueno, peña Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy Creo que he grabado una hora y vento Una hora y cuarto Entonces, nada Como sabéis Cuando paso de una hora el vídeo Pues lo voy a dividir en dos partes ¿No? En dos capítulos Para que no se haga muy largo Y nada Ha sido muy interesante Esta parte me ha gustado muchísimo La parte de Khan Con Khan y tal Que siempre para encontrar al oscuro En los trenes ¿No? Hemos encontrado Hemos tenido contacto con él Hemos visto que nosotros Cuando éramos pequeños Y salimos hacia el exterior Fuimos el primer humano Que tuvimos contacto con los oscuros Con los oscuros Entonces somos para ellos Como la persona La primera que nos vieron Y es una persona muy importante Para ellos ¿No? Que cuando tocamos El niño pequeño De oscuro Pues nos recordó Ese momento Y vimos también la cara De nuestra madre Así que bueno Ha sido un capítulo Muy, muy, muy interesante Para mí es un placer Hacer esto Me encanta mucho ¿Sabéis? Jugar estos juegos Y grabarlos Y compartir con todos vosotros Así que espero que os haya gustado Y si es así Poner like Si no es así Poner dislike Y dejar comentarios Lo que queráis Así que muchas gracias Carpe Diem Chao